Pasaron las cámaras de una joyería que estaba una señora robando con una panza falsa La señora se hacía pasar por embarazada Atrás había una persona que era la que cobraba Y esta persona siguió como si nada agarrando más joyas y metiéndoselas a la panza La persona de la joyería se le hacía un poco sospechosa La señora seguía poniendo más y más joyería en su panza La persona que cobraba se le empezó a hacer muy sospechosa a esta persona Pero según ella le empezó a oler mucho el estómago y la señora le trajo algo de agua Hasta que se le empezó a caer la joyería por abajo del pantalón Si quieres ver qué pasó después dale like a este video y sígueme